...de alto rendimiento, con una sola caída, en una esquina tenemos a... ¡Experido! En la esquina de la tercera, tenemos a ganar, es... ¡Dimencia! ¡Vamos! ¡Y por supuesto como reje, que es la presentante de la tercera edad y más! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡No, no! ¡Le agua ahí! ¡Otra! 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 ¡Pregúntale, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.